El Dr. Valeriano Fuentes López Y pues los invito a este programa que yo creo que va a ser mucho de su interés ¿Saben ustedes qué es la cirugía laparoscópica? Bueno, pues es el tema del día de hoy y tenemos de invitado a alguien al cual pues yo creo que lo ha vivido desde prácticamente desde que inició por aquí en la ciudad de Irapuato Y es el Dr. Luis Fernando Briones Guzmán, un gran amigo, él es egresado de la Facultad de Medicina de León Y hizo su especialidad en cirugía en el Centro Médico León Y bueno, ya lo invitamos por segunda vez y aceptó venir y bueno, yo quiero agradecerle que aceptó esta invitación Gracias por haberme invitado, Fernando Y pues un tema que yo creo que pienso que debe de ser de mucho interés porque bueno, yo creo que no es algo novedoso, Fernando Sí, no es tan novedoso en sí, aunque para la ciencia y para el cambio generacional se supone un procedimiento relativamente nuevo Aunque ya tiene más de 30 años que se realizan estos procedimientos En el mundo hubo mucho tiempo de transición hasta que ya se consideró un procedimiento ya actual En el cual ya las personas en estos tiempos ya lo piden Cuando antes era una situación que era pues rara, extraña para la población que le hicieran una cirugía laparoscópica Que es eso de que te operen sin que te abran el abdomen, que te hagan una cirugía Que ahora llamamos una cirugía de hoyitos En forma popular le llaman cirugía láser, aunque realmente no se usa un láser Pero así le llaman en forma popular Me van a operar por láser y no, yo diría es una cirugía de hoyitos No te van a abrir el estómago para hacerte lo que se tenga que hacer Eso es ¿Cuánto tiempo aquí en la ciudad de Irapuato tiene este tipo de cirugía? En general, hablando en general, en el mundo esto empezó hace ya unos 30 años, hasta un poco más La cirugía endoscópica se utilizaba sobre todo en ginecología Se utilizaba el meter una cámara en una herida pequeña en el ombligo Se metía una camarita y ver adentro el abdomen Sobre todo los aparatos reproductores de las mujeres Se utilizaba mucho porque para algunos problemas de fertilidad Solamente podíamos ver las trompas uterinas y algunos padecimientos Metiendo una cámara y viendo las trompas, los ovarios y la matriz Y se utilizaba nada más como un estudio Se metía una camarita, se visualizaban los ovarios, la matriz Se veía cuál era el problema, se sacaba la camarita, eso era todo Después por ahí en Alemania a alguien se le ocurrió no nada más meter la camarita Sino que hacer otros hoyitos y empezar a meter una tijerita, una pinzita Y despegar la trompita, despegar algunas adherencias Y empezar a resolver problemas, no nada más meter la camarita Y eso empezó a evolucionar y todo fue un boom En el cual al principio había mucha negatividad al respecto Se pensaba que no era posible, que no estaba bien, que no era un procedimiento correcto Que había que abrir a las personas Hasta que se empezó a mejorar los aparatos, las técnicas, los instrumentos Y después se empezó a operar más y más y más de esa manera Hasta que ya empezaron a extraer un quiste Después la vesícula biliar y así muchos procedimientos En Irapuato esto empezó a hacerse, pues que será, hace unos 25 años El grupo fuerte que empezó a hacer esto fueron los grupos de los militares Entonces empezaron a hacer cirugía endoscópica un poquito en el hospital militar Después algunos en forma particular o privada, como en mi caso Empezamos a hacerlo Y ya después llegaron las instituciones grandes como Seguro Social, Hospital General Donde ya también se utiliza, aunque es un poco menos frecuente Porque el equipo es muy delicado Y cuando hay muchas manos tiende a fallar con frecuencia Pero así es más o menos, unos 25 años 20 para acá que empezó a hacerse ya un poquito más Ya en forma unos 20 para acá ¿Y cuáles son sus usos de este tipo de cirugía? Los usos de esta cirugía dependen de la limitación del cirujano en sí Actualmente por cirugía endoscópica se puede realizar casi todo procedimiento abdominal Desde cirugía de algunos tipos de hernias Hasta inclusive tumores, ya se está haciendo cirugía de cáncer Con cirugía endoscópica, quitar estómagos, quitar intestino grueso Pero los procedimientos básicos, básicos que se hacen con cirugía endoscópica Son la vesícula biliar La cirugía de apéndice Cirugía ginecológica Que es muy importante Lo que es fertilidad Que el quiste de ovario Las trompas tapadas Algunas cuestiones de endometriosis Sobre todo, repito, fertilidad Y sigue siendo un procedimiento diagnóstico Meter la cámara simplemente para ver Qué hay de problema en un abdomen Hasta en una emergencia Pues no, meter la cámara para ver qué está pasando adentro Y dependiendo de eso Si se puede resolver así Se lo sube Y si no Se abre al paciente Pero ya sabiendo qué está pasando adentro de un abdomen Después de haber metido la cámara para visualizar Eso es ¿Y cuáles serían las ventajas de una cirugía laparoscópica? Una cirugía abierta Las ventajas son muchas Al inicio cuando había un poquito de rechazo Estos procedimientos Porque se pensaba Que con una cirugía de hoyitos pequeños No se iba a poder resolver un problema Delicado Como una cirugía Por ejemplo Vamos a poner una vesícula biliar Cuando una persona tiene una piedra en la vesícula biliar Hay que quitarle la vesícula biliar Es lo mismo Al final de cuentas el resultado Si le quitamos la vesícula biliar a alguien Haciéndole una herida De unos 10 centímetros O hacerle unos orificios pequeños Para quitarte la vesícula biliar Al final te la vamos a entregar Con todo y piedras Pero el que se hace una cirugía endoscópica De hoyitos Pues va a tener una mejor estética Las heridas son muy pequeñas Apenas se visualizan Y además Va a tener mejor funcionalidad Al no hacer una cirugía abierta En grande Los músculos no los cortas No los separas Entonces la persona se recupera Para trabajar mucho muy rápido A diferencia de la cirugía endoscópica Que requiere más tiempo de incapacidad La recuperación es mucho mayor Estéticamente es mejor Y además el riesgo de complicaciones Como hernias posoperatorias Es mínimo A diferencia de una cirugía abierta Que hay mayor riesgo de hernias O de infección de una herida Cuando es grande A diferencia de una infección de una herida Cuando es de lo máximo De un centímetro de tamaño Una infección de una herida De un centímetro Pues nada más requiere Pomadita Pero una de diez centímetros Se puede inclusive abrir Eso es Muy bien Bueno Hacemos nuestra primera pausa No se vayan El tema de la idea de hoy Es muy interesante Los retos Son oportunidades Porque de eso se trata En comunidad Lograr grandes cambios Porque cambiando nuestro entorno Nosotros también nos transformamos En la Universidad De la Salle Bajío Somos una comunidad Que transforma Mamá Me duele la panza Llévame con el doctor Valeriano Vamos de inmediato Con el doctor hijo No te preocupes Doctor Valeriano Fuentes López Médico Pediatra Conjunto Florida Noveno Piso Continuamos El tema del día de hoy Recuerden Es cirugía laparoscópica Y tenemos de invitado Al doctor Luis Fernando Friónes Guzmán Doctor Ya hablamos de las De cuáles serían las ventajas ¿Hay desventajas En este tipo de cirugía? Sí Algunas de las ventajas Primero es que En cuanto a recursos Sobre todo Se necesita mayor infraestructura Para hacer una cirugía abierta De un apéndice Pues no se necesita Más que instrumental metálico Un anestesiólogo Y un quirófano Y el cirujano Se puede hacer en cualquier lugar En cualquier sitio En el mundo Sin necesidad De equipo especial La cirugía endoscópica Sí le quiere un equipo especial Desde una fuente de luz Una microcámara Un acoplamiento Unos monitores Un equipo Para poner El bióxido de carbono En el abdomen Para insuflar el abdomen Y poder visualizar Y todo ese equipo Pues tiene que estar En un área especial Entonces no se puede hacer Cirugía endoscópica En cualquier lugar En cualquier quirófano En el mundo Si no se tiene La infraestructura adecuada Además se requiere La preparación especial No es cuestión Nada más De comprar un equipo Y ya poder hacer El procedimiento Se trabaja En forma diferente Porque estás trabajando En una pantalla En un segundo plano En una No hay tercera dimensión No hay sensación De profundidad La pantalla es plana Y no es tridimensional La imagen Entonces se requiere Una sensación Diferente de tacto Y eso puede limitar En algunas personas Sobre todo Algunos cirujanos Cuando esto empezaba Los cirujanos mayores Les costaba mucho Mucho trabajo Esa sensación De imagen tridimensional Entonces en cuanto A infraestructura Es una de las limitantes Obviamente esto aumenta Los costos De un procedimiento También En cirugía endoscópica ¿Qué otra cosa Me preguntabas? Perdón Sí Era acerca de lo De la preparación O sea ¿Qué necesitas tú Para preparar un paciente? ¿Cómo es la preparación De este tipo de A la preparación De un paciente De este tipo De procedimientos Es la misma Que una cirugía abierta No se requiere Una preparación especial En los pacientes jóvenes No se requiere Nada más que análisis Básicos Sanguíneos Que no tengan anemia Que no tengan problemas Este Sanguíneos De coagulación Y en las personas Mayores de 40 años Se requiere una preparación En cuanto a solicitarles Chequeo electrocaliográfico Para mayor seguridad Por lo demás Es igual Se pueden operar Con cualquier tipo De anestesia Se sugiere Que se utilice Más anestesia general Que anestesia regional Pero nosotros Tenemos 20 años Haciéndolo Con anestesia regional Y no hemos tenido Problemas Por ese detalle Eso es Ah perdóname Me puse La otra pregunta Que me habías comentado De las limitaciones Otras limitaciones De cirugía endoscópica Es que no hay tacto No puedes meter Las manos Y sentir Aquí hay una bola Aquí hay esto Como hay una cámara Y hay instrumental No puedes sentir La estructura No puedes meter Tus manos Y eso es una limitación Y otra limitación De la cirugía endoscópica Es que no podemos Trabajar con órganos Grandes Si tú tienes Que quitar Un tumor En una matriz Y el tumor En una matriz Es del tamaño De un melón Pues ya no lo vas A poder quitar Aunque quieras En cirugía endoscópica Entonces tiene limitaciones En cuanto al tamaño De las estructuras Que no hay El tacto La sensibilidad Que hay En una cirugía abierta Eso era lo que Quería comentar Hace un momento Perdón Y hay contraindicaciones Para este tipo de cirugía No existen Contraindicaciones En sí Las contraindicaciones Han ido evolucionando Cuando empezó La cirugía endoscópica Las contraindicaciones Estaban muy definidas Porque faltaba experiencia Por ejemplo Una contraindicación Era El paciente demasiado obeso No se puede operar Con cirugía endoscópica Otra contraindicación El que tenga cirugías previas No se puede operar Con cirugía endoscópica Esa contraindicación Por ejemplo Venía a que Si alguien tenía cirugías previas Abdominales Había el riesgo De que en la cirugía previa Hubiera un intestino Pegado a la cirugía previa Y si tú metías Una cámara por ahí Podías perforarlo Entonces decían Mejor no te metas Mejor vuélvelo a abrir Y vas disecando Vas despegando Pero eso ha cambiado Ahora en la actualidad Inclusive Existe cirugía Para súper obesos Y todo se hace Por cirugía endoscópica Lo que antes Era una limitación O una contraindicación Ahora cuando alguien Tiene adherencias O supones que tiene adherencias De la cirugía previa Pues metes la cámara En otro lugar Lejos En donde se supone Que están las adherencias Visualizas por dentro Y después pones tu cámara En donde tú quieres Ha ido evolucionando Las contraindicaciones Entonces las contraindicaciones Más que nada Yo diría que en la actualidad Las pone el cirujano De acuerdo a sus limitaciones Y a su experiencia Él puede decir Yo no tengo experiencia En operar Por ejemplo Pacientes de 200 kilos De peso Mejor que los opere Un cirujano Con más experiencia Entonces esas son Las contraindicaciones Están basadas Más que nada En lo que el cirujano Sienta que no Se siente seguro En hacerlo así Eso es Hay alguna situación Especial Por ejemplo Ya comentaste La de las personas obesas Por ejemplo Niños O personas de mayor edad Se suponía Que antes Había una contraindicación De menor de 16 años No era Pero ya Eso también Ya no Se decía Que tal vez Por el riesgo A la absorción Del gas En el abdomen En el CO2 Que se les pone Para poder operar Porque hay que poner Ahí en la panza Que es dióxido de carbono Insuflas la panza Para poder ver Es como levantar Una carpa En un circo Metes la cámara Y puedes ver Si no levantaras El abdomen Pues no podrías ver nada Aunque metes una cámara Entonces se ponía aire Y eso se suponía Que podía dar Absorción Y la absorción Afectar Por ejemplo La presión arterial Y así También se suponía Que eso eran Personas de mayor edad Pero los equipos Actualmente Con la calibración Y la baja presión De aire Pues se ha visto Que eso no es Problema Por lo que no hay limitaciones Ya por edad Ya puedes operar Bebés O niños muy chiquititos De cirugía endoscópica Así sea el apéndice Aunque tengan 5 años 6 años de edad No hay contraindicación Ni por edad Ni por el peso Tampoco En la actualidad Ok Muy bien Hacemos nuestra segunda pausa Y regresamos Mamá Mamá me duele la panza Llévame con el doctor Valeriano Vamos de inmediato Con el doctor hijo No te preocupes Doctor Valeriano Fuentes López Médico pediatra Conjunto Florida Noveno piso Los retos Son oportunidades Porque de eso se trata En comunidad Lograr grandes cambios Porque cambiando nuestro entorno Nosotros también nos transformamos En la Universidad De La Salle Bajío Somos una comunidad Que transforma Continuamos Doctor Buñones Por ejemplo ¿Tiene algún riesgo Una persona de mayor edad? Porque luego a veces Bueno Hay ciertas consideraciones Así como comentamos De los niños Una persona De la tercera ¿Tiene riesgos? ¿O hay alguna contraindicación En ellos? Actualmente ya no Si se tienen los cuidados Suficientes Se hace la valoración Preoperatoria Obviamente Y si su corazón Está sano La edad no importa Muchas veces me preguntan Y la edad Y la edad Y la edad Les comento Si su corazón Está sano Aunque tenga 90 años No hay diferencia Puedes tener 40 años Y tener un infarto Y ser obeso Y ser diabético Y para mí Es más problema Esa persona Que el de 90 años Que está delgadito Y nunca tiene problemas Cardíacos Y está sano Se supone Que a ciertas edades Es un poquito Más lábil Y si durante Una cirugía endoscópica Se dice que hay Un poquito más De riesgo De que pueda bajar Un poquito la presión Más fácilmente Que cuando es Una cirugía abierta Por lo que hay que Tener cuidado Se dice que eso Es por la absorción Un poquito del CO2 Que se pone en el abdomen Por lo demás Pues no la edad No nos impide El hacer procedimientos O por pensar Que tengamos más peligro Al respecto Y sin embargo Si operas Un paciente Por ejemplo De 90 años Y no puede caminar Muy bien Y le hace una cirugía abierta Lo vas a tener En cama Más tiempo Y eso también Tiene riesgos Si esa persona Es una cirugía endoscópica Y lo vas a parar En la misma tarde O al día siguiente Ya va a estar caminando Y no le va a doler El abdomen Tienes menos riesgos De que haga embolias pulmonares Menos riesgos De que haga neumonías Aunque tenga 90 años Entonces Un riesgo Compensa al otro Al final El beneficio Creo que es mayor Que el riesgo Ya ahorita Dijiste algunos Precisamente ¿Cuáles serían Las complicaciones De este tipo de cirugía Y ahora Y relacionado Con una cirugía abierta Las complicaciones Diferentes A una cirugía abierta Bueno Están directamente Proporcionales A la habilidad De su cirujano Si un cirujano No tiene habilidades Y se pone Esa cirugía endoscópica El riesgo Que usted tiene Es alto De que pueda Acortarle una estructura Pueda hacerlo Tendrá una hemorragia Que pueda perforarle El intestino Es alto Porque es una cámara La cámara La está deteniendo Otra persona Y tú estás trabajando Con instrumentos finitos Hay riesgo El inicio De una cirugía endoscópica Es un inicio a ciegas Que aunque no siempre Se tiene que hacer a ciegas Pero la mayoría De las veces Se hace a ciegas Se hace una herida Pequeña Se mete una aguja Que aunque la aguja Tiene una preparación especial Un bisel Que cuando penetra En donde no hay presión Sale un émbolo Que obstruye La punta de la aguja Para no lastionar Un intestino Pero aún así Si hay una tripita Pegada O si picas Sin cuidado Si no tienes Del tacto Puedes meter la aguja Que se usa Para meter el aire inicial Si metes esa aguja Y la metes mal O puedes perforar Un intestino O peor aún Puedes perforar Una vena O hasta una Arteria importante Del abdomen Lo cual es peligroso Por eso De tener mucho cuidado Otro de los riesgos De la cirugía endoscópica Es que al no ver El plano Completamente En ocasiones Puedes tener Un inicio de sangrado Empieza a sangrar A un paciente Empieza en un paciente Tienes una camarita Y no puedes meter Una gaza Una compresa No puedes secar Como secamos habitualmente En cirugía abierta Entonces si empieza A juntarse un poquito De sangre Empiezas a no poder Ver la estructura Si sigues trabajando Sin ver bien Puedes cortar algo Que no debes O si empiezas A sangrar mucho No puedes meter la mano Y repito Ni una gaza Ni una compresa Ni una toalla Para detener el sangrado Y vas a tener Que abrir a tu paciente Y eso es algo Que hay que advertir Al paciente Podemos terminar Abriendo un paciente Porque hay una ruptura Perforación Sangrado O algo así Y hay que abrirlos Aunque esto debería ser Poco frecuente Fernando En tu experiencia ¿Cuáles son las cirugías Que más has hecho Relacionadas con esto? Porque bueno Sé que tú también Hacías cirugías En cuestiones de obesidad ¿No? Sí, bueno En general En el mundo Las cirugías endoscópicas Son yo creo que En frecuencia Lo más frecuente Es que hagan cirugía endoscópica De fertilidad O ginecológica Ovarios, trompas, matriz Después de eso Creo que el procedimiento Más universal En el mundo Es la cirugía Vesícula biliar Y después vienen Otros procedimientos Ya variados Como son La cirugía del apéndice La cirugía Este Para adherencias Y ya Después vienen Ya un poco menos frecuente La cirugía De reparación de hernias Por cirugía endoscópica La cirugía de tumores Incluyendo cánceres Que eso es Menos frecuente Se requiere mayor equipo Y más experiencia Y La cirugía más compleja De todas Es la cirugía de obesidad Porque el paciente Obeste Es un paciente particular Que su obesidad Por si lo convierte En un paciente Diferente A los demás Que aunque la familia Lo vea muy sano En un quirófano Se comporta Con un paciente Muy enfermo Estoy hablando De pacientes De 140 kilos 160 kilos Que sus problemas Tanto respiratorios Como abdomen Y todo Cambia mucho A lo que es Un paciente típico Aunque repito La familia Lo ve muy sano Pero en el quirófano No se comporta así Es la cirugía Más difícil de todas Porque hay que quitar Un pedazo de intestino Un pedazo de estómago Conectar el intestino Al estómago Pero el beneficio Es muy alto Y por eso Se llega a hacer Pero es la más difícil De todos Los procedimientos endoscópicos De las cirugías Más frecuentes Que tú realizas ¿Cuánto es la duración Aproximada? Yo sé que esto Va a depender El tipo de cirugía A lo mejor El tipo de paciente Pero una prox ¿Cuánto es la duración Más o menos? Las cirugías en general Deben durar Un poquito menos De una hora La gran mayoría Las cirugías de vesícula Deben durar Una media hora Una penticectomía Que no esté complicada Igual Una cirugía de hernia Yatal Unos 45 minutos Hernia singinal Es igual Unos 40 O 45 minutitos Pero va a depender Un poquito De las características Del paciente Y también De cómo llegue El paciente Si un paciente Piensa que es lo mismo Operarle la vesícula biliar Cuando le dio un dolor Y no trae infección Y cree que es lo mismo Venir cuando ya tiene 15 días de tratamiento Probablemente tenga PUS en la vesícula biliar A lo mejor es diabético A lo mejor es obeso Tiene ya ciertos signos De perforación Pues obviamente El tiempo quirúrgico Puede tardarse Hasta dos horas Y el paciente Piensa que es lo mismo Operar una vesícula Sin datos de gangrena Que con gangrena O un apéndice Que tenga 8 horas De evolución A 10 días de evolución Cuando está perforado Y está el intestino pegado Pues las cosas Pueden variar Mucho, mucho, mucho De un caso a otro Pero en promedio Siempre la mayoría Son de menos de una hora Eso es ¿Puedes hablarnos Algo de costos? Los costos de procedimiento Son muy, muy variables A nivel local A nivel regional A nivel mundial ¿Sí? Cuando está uno En hospitales americanos Y te das cuenta Que una cirugía De vesícula biliar Andan en los 15 mil dólares 20 mil dólares Se sale de lo que es sensato Pero en otros países Existen las aseguranzas Las aseguranzas Se encargan de pagar Prácticamente todos los gastos Y la gente se puede operar Sin problema Porque tiene una aseguranza En México va cambiando Y dependiendo de ciudad Del seguro que se obtenga Pues varía Pues desde una cirugía En hospitales grandes Como en algunos hospitales grandes En León O en Querétaro Están alrededor De los 45, 50 mil pesos En la cirugía vesícula biliar Que es la más popular A nivel local En Irapuato Puede variar Desde 35 mil 25 mil Hasta 15 mil pesos Sé quienes hacen Hay un doctor en Salamanca Que hace cirugías En 10 mil pesos Por ejemplo Es muy variable Es donde la persona Tiene que ver Costo, beneficio Riesgos y demás Pero un procedimiento Debe andar entre los 15 y los 25 mil pesos Eso es Y para finalizar ¿Qué recomendaciones Le darías a toda la persona En favor de operarse Para una cirugía La paroscópica? ¿Cómo que recomendaciones? Sí, o sea ¿Qué le dirías a toda la gente En favor de la cirugía La paroscópica? Lo que pasa es que La cirugía la paroscópica Ya vino para quedarse O sea Es algo que ya En la actualidad Habrá quienes digan Que no Que quién sabe Tendrán sus dudas Y les diría Es que ya no hay dudas Es como pretender Que la modernización En los teléfonos celulares Alguien diga Es que eso no funciona Es que eso no sirve Es que cómo voy a usar Un teléfono de esos nuevos Están muy sofisticados Pues es absurdo ¿No? Ya es Es algo que ya llegó Y ya lo vas a tener que aceptar La cirugía endoscópica Una cirugía endoscópica Bien hecha Bien realizada Va a tener Muchísimos Muchísimos beneficios A diferencia de una cirugía abierta ¿Sí? Lo importante es que La persona que piensa En hacerse un procedimiento Sí investigue un poquito Esto no es como Tener un equipo Y ya meterte a trabajar ¿Sí? En muchos lugares Hay quienes hacen Cirugía endoscópica bien Pero sí deben tener cuidado Porque los riesgos De la cirugía endoscópica No dependen De la cirugía endoscópica Dependen de quien lo haga Tuve una vez Una persona Que me dijo Doctor ¿Y no me van a perforar Aquí el intestino? Le dije ¿Cómo que perforar el intestino? Sí es que Supe de una señora Que le perforaron el intestino Bueno ¿Pero la operamos aquí? No No fue aquí ¿Dónde la operaron? O sea en Dolores Hidalgo Pues y luego señora Pues no entiendo su pregunta Pues simplemente No, eso es algo Que no debe de suceder Y si sucedió Allá Pues es que deben Ustedes investigar En dónde sucedió Y quién le sucedió Porque no debe de pasar Entonces las complicaciones Dependen más Del adiestramiento Ya para terminar ¿Qué promedio tú De cómo iniciar esto? De cómo iniciar esto? Pues la mayoría de las cirugías que hago son así. Eso es. Si alguna persona está interesada en este tipo de cirugía, ¿dónde te pueden localizar, Fernando? Estamos aquí en Francisco Sarabia, número 65, aquí en la Colonia Moderna, una cuadra del estadio de fútbol. Sí, hay una unidad, una clínica, que precisamente dice unidad de cirugía endoscópica, y ahí es donde nos pueden encontrar. ¿Qué teléfono tienes ahí? Es 46262-478-29. Eso es. Bueno, Fernando, queremos darte las gracias. Es una muy explícita plática para que la gente se dé cuenta y no le tenga miedo a este tipo de cirugía, que la verdad, como tú ya dijiste, es muy resolutiva. Así que quiero darte las gracias. Y también al público que nos está viendo, recuerden que estamos en nuestra página www.notus.com.mx y bueno, espero que si les gusta, pues compartan este tipo de pláticas que yo creo que deben de servirle a ustedes. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, doctor Valeriano Fuentes, por invitarme. Gracias.